para todos los amigos del auditorio, excelente domingo para todos. Vamos contigo, Brenda Morales, Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa. Así es, Jaime, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y los abrazo muy fuerte. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este domingo 4 de septiembre? Bajo Reserva del Universal. Grill ya muestra lo que será su marca. Nos hacen ver que cuando Santiago Grill afirmó que como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, trabajaría sin descanso, lo dijo muy en serio. Y basta con observar lo que ocurrió este viernes. Don Santiago inició su jornada desde la madrugada y a las 7 de la mañana ya estaba dando entrevistas. Acudió a la clausura de cursos del heroico Colegio Militar, donde lo sentaron a un lado del general Luis Cresencio Sandoval. Y luego se enfocó en los trabajos legislativos relacionados con la iniciativa de la Guardia Nacional, que se prolongaron hasta la mañana del sábado. Pese a los enconos evidentes entre las fuerzas políticas, tirios y troyanos, en San Lázaro destacaron su manejo de la sesión en el Pleno. La institucionalidad en todo momento, resaltando el compromiso con la Constitución y los valores democráticos. Esa será la marca de la gestión de Santiago Krill. Nos dicen... Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. El silencio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, resulta ensordecedor, pues, ante el asedio verbal desde Palacio Nacional, el ministro hace como que no escuchó nada. Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se arrepintió públicamente de los cuatro ministros que propuso para integrar el Pleno, como el superior que se lamenta por el mal desempeño de un subordinado. Luego, el precandidato al gobierno de Coahuila, que en su rato libre es funge como subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, señaló por nombre a 16 jueces, cuyas sentencias no se ajustaron a los deseos del Ministerio Público, viniendo de quien vienen esos ataques al Poder Judicial, representando una amenaza a la división de poderes y a la democracia. Cuando hay que promover bebidas de proteínas, Saldívar aprovecha su conspicua presencia en TikTok. Y cuando hay que darles vuelo en Twitter a las felicitaciones por su cumpleaños, el abogado de la libre de derecho no suelta su teléfono inteligente. Pero cuando hay que defender a sus colegas de la Corte y a la independencia del poder que representa, el ministro brilla por su ausencia. Trascendió de milenio. Trascendió que después de que el bloque de contención en el Senado sumó 52 votos a su favor, el morenista Ricardo Monreal es uno de los invitados distinguidos a acudir al informe de Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano, identificado como puente de los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, con autoridades federales. Se prevé que este encuentro, que tendrá lugar el lunes en Guadalajara, convoque a la plana mayor del Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado y Luis Donaldo Colosio, así como exgobernadores y representantes empresariales, y entre ellos el Zacatecano, que la semana que terminó superó los augurios de ruptura con Morena, pero mantiene cercanía con la oposición para lo que se ofrezca. Rayuela de la jornada. Ojalá con la nueva constitución, el gobierno chileno reconozca el respeto que se debe a los mapuches, quienes han sido reprimidos. Bueno, pues ahí está la rayuela y todo lo que sucede en la prensa de este domingo 4 de septiembre. Cintia, un accidente automovilístico.